Estoy convencida de que esta situación os ha pasado a todos. Te levantas una mañana con nervios porque toca examen, pero tienes la seguridad de que va a salir bien porque has estudiado mucho. De hecho, lo abordas. Te sabes todas las preguntas, pero cuando llegan las notas te encuentras con una sorpresa. ¿Cómo? ¿Un 5? ¿Un 5? ¡Pero si yo esperaba por lo menos un 7,5! ¿Qué ha pasado? Claro, si es que hiciste muy buen examen. El problema es que cometiste un montón de faltas de ortografía y eso te ha restado puntos. ¡Ah, claro! ¡Va a ser eso! Pues entonces me vendría muy bien una clase de ortografía. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Empezamos con la diferencia entre a ver y a ver. ¡Comienza otro vídeo de Aprender con Onda! Primero veamos a ver escrito junto con H y con B. Se trata de un verbo que se usa para formar verbos compuestos o para expresar la existencia de algo. Podemos ver su función de estas dos maneras. Se utiliza a ver cuando detrás viene un verbo en participio, como en esta oración. Tendrías que haber participado en la carrera de San Silvestre del Barrio. También se usa para señalar la existencia de un sustantivo. En los alrededores del Monte Coronado puede haber restos de antiguas civilizaciones. Este a ver se escribe sin H, separado y con V, es decir, totalmente al contrario. A es una preposición y ver es un verbo que se refiere a mirar, observar o comprobar algo. Entonces, ¿qué usos tiene este a ver? Se puede utilizar en un tono interrogativo, como pidiéndole a alguien que nos deje ver algo. Me he comprado unos rotuladores súper chulos en la papelería Paula. ¿Ah, sí? A ver, esto es lo mismo que si hubiésemos dicho ¿Me los dejas ver? Los rotuladores, claro. A ver, ¿cuándo nos dicen las notas? A ver, ¿cuándo llega el bus? Además, también lo utilizamos en oraciones en las que el verbo ver tiene su significado habitual. Sí, yo mañana iré a ver la exposición del Museo de Ciencia Principia. Mi hermana puede volver a ver la misma película 100 veces. Y por último, podemos utilizar este a ver para llamar la atención antes de pedir, ordenar o preguntar algo. A ver, cuéntame, ¿cuándo empiezan los próximos cursos de Onda Color? Pues estas han sido todas las diferencias entre los dos tipos de a ver. Pero si no terminas de verlo del todo claro, os traigo un truquito infalible. Si tenemos una oración en la que vamos a utilizar a ver y no estamos convencidos de qué tipo tenemos que utilizar, tenemos que ponerle delante la palabra vamos. Si sigue teniendo sentido nuestra frase, es decir, no cambia el significado y al final de cuentas dice exactamente lo mismo, tenemos que usar a ver sin H separado y con V. Pero si por el contrario no queda nada bien y suena muy feo, es que tenemos que usar a ver junto con H y con B. Os lo demuestro con este ejemplo. A ver si eres más bueno con tu hermano. Vamos a ver si eres más bueno con tu hermano. ¿Veis? La oración tiene el mismo sentido. Así que toca poner a ver sin H separado y con V. En cambio, si decimos Le gustaría haber ido al partido de su hermano. No queda nada bien decir Le gustaría, vamos, haber ido al partido de su hermano. ¿A que no? Pues entonces le toca el otro a ver. Pues lección aprendida. Os dejo por aquí unos ejercicios para que practiquéis en vuestra casa. Podéis mandarnos la respuesta al 656-60-85-14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te notifique y danos también me gusta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.